Dijo Dios, no es bueno que el hombre solo esté, una ayuda perfecta le daré, y formó del varón a la mujer. Eres tú, la mujer que en mi vida conoció, mil engaños, injurias y dolor, sin faltarme tu apoyo ni tu amor, por ser fiel a mí, te amo. Dulce amor, gracias porque has visto el cambio que hubo en mí, gracias porque me has sabido perdonar, lo poco que te amé, lo mucho que mentí. Dulce bien, compañera que a mi lado siempre estás, aquel tiempo tan amargo ya pasó, gracias le doy a Dios, ¿Quién quiso permitir que sigas junto a mí? Eres tú, la mujer que en mi vida conoció, mil engaños, injurias y dolor, y aun así nunca me negaste tu amor, Por ser fiel a mí, te amo, yo te amo. Por ser fiel a mí, te amo, yo te amo, ahora sí soy feliz, contigo todo he logrado, ay ven dame tu cariño, quédate siempre a mi lado. Por ser fiel a mí, te amo, yo te amo, es tu amor y tu pasión, tus caricias y tus besos, te quiero con devoción, sé que eres fiel y más te quiero por eso. A mí te amo, yo te amo. Por ser fiel a mí, te amo, yo te amo, es tu cariño tan bonito y sincero, por eso es que te amo, cada día más te quiero. Fiel a mí, te amo, yo te amo, fue la dulzura de tus besos, los que llegaron como bendición. Fiel a mí, te amo, yo te amo. Quiero que te quedes en mi vida para siempre, yo te amo, viví feliz contigo apasionadamente, yo te amo. Sabiendo que sin ti jamás seré feliz, mamá, yo te amo, por eso necesito tu cariño y tu calor, yo te amo, yo te quiero, yo te amo. Gracias por ver el video.